Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a recomendar una comedia para divertirse un rato, para reírse mucho Bad Santa 2 o El Malo de Santa 2 en la segunda película de esta saga Bueno, dos criminales, Willy y su compañero Marcus conspiran con la ayuda de la madre de Willy una muy malhumorada mujer, por cierto a estafar una organización benéfica justamente durante la noche de Navidad pasarán millones de cosas, por supuesto lo confundirán con el verdadero Santa bueno, el verdadero lo confundirán con un hombre que trabaja de santo ustedes saben que en Estados Unidos eso se utiliza mucho están en las esquinas, piden donaciones, etc. esto lo pueden disfrutar hoy, miércoles a las 23.30 por TBS o TBS 615 protagonizada por Billy Bob Thornton y la maravillosa Kathy Bates a disfrutarlo y a reírse un rato que buena falta nos hace Santa Claus getcha ¿Qué te lo haces a lo que me haces a lo que me haces a lo que me haces a lo que? ¿Qué ha sido? ¿15 años? ¡Mam! Bueno, aún no te pido como tu padre. ¡Eat me! ¿Qué? ¿Tú no trustes tu madre? Sí, yo creo que asistiré a lo mejor que te pido. ¡Dame it! Y yo creo que te pido como que te pido. ¡Bam! ¡Bam! ¿No viste ni idea que había a mom? ¿Te parece que era un hijo? I viajé a un país para robar a charity. ¿Tú has problemas con eso? ¡Bam! ¡Bam! No es como estos asesos tienen 2 millones de dólares. ¿Quién te llamas? ¡Es go time! ¿Qué es he doing aquí? ¡Oh! ¡You got smaller! ¡I even got minis for the munchkin! ¡No te llamas me that! Si te ha un problema con eso, te pones con el lollipop gil. ¡Shut el helo! ¡Cas solo! $10 o más, $100 o más. ¡Los esos cheques! ¡Era el uguido en el planeta! ¡Damn! ¡Hi, I'm Diane! ¡Welcome to Giving City! I ain't exactly what you call the romantic type, but I gotta tell you, you got gigantic. ¡Excuse me! ¡You need a home! ¡Let go of me, damn it! Starting to feel like Christmas. Miserable, both of you. Sometimes I need to be bad. When you don't have real family, you gotta make a new one. And I know you're not the Santa, but you're still my Santa. Merry Christmas. One time, I ate too much turkey bacon. I didn't poop for two weeks. For four weeks. Is this your spawn? Do I look like I made him? Well, if this ain't fetal alcohol syndrome, then what is it? I don't know if this ain't fetal alcohol syndrome, then what is it?